Bueno, buen día a todos. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema, que es una consulta muy frecuente en el consultorio. Los controles escolares estarían dentro de los controles de la rutina que se debe hacer a los chicos. A los 5, 5 años, 6 años, o sea, por estar terminando el jardín, por empezar a escuela, se debería hacer un control. Y es importante hacer un control de la rutina a todos los pacientes, porque hay muchas patologías que pasan de desapercibidas y después nos llevamos una sorpresa en el consultorio que las encontramos. Y bueno, a veces se pueden tratar, a veces es tarde, por eso es importante hacer el control a los 6 años. Se pueden tratar la mayoría de las patologías, los bichos de refracción y muchas veces las consecuencias de un bicho de refracción. Dicho de refracción, a partir de la miopía, la miopía, la miopía, la miopía, la miopía y la miopía. Una de las patologías que pasa de desapercibida y que por ahí los obstáculos pediatras buscamos y pasan muy desapercibidas, son las ambliopías. Una ambliopía es cuando un ojito no está desarrollado correctamente por diferentes causas. Una de esas puede ser la más marcada, un astigmatismo de un ojito unilateral, del otro ojo sano, normal. Eso me puede producir una miopía, que ese ojito no se desarrolle correctamente. Esto en edad temprana es tratable. Después de cierta edad ya no hay mucho más y ese paciente quedaría con una baja visión, la cual podría haber sido prevenido.